¡Hola, gente con computadoras! Antes de empezar este video, quiero anunciarles que The Black and Yellow Podcast, presentado por DotG7, ya está disponible a través de la plataforma Spotify. Todos los capítulos íntegros, sin cortes, desde el primero hasta el más reciente. Así que, si te interesa seguir este proyecto que yo y mi amigo 7 estamos llevando en cualquier lugar y momento, puedes ir a nuestro perfil de Spotify que está en la descripción, al igual que la del canal de The Black and Yellow Podcast, en donde están todos los directos resubidos y divididos por temáticas. The Black and Yellow Podcast, ahora donde sea y cuando sea. A principios de los 2000, la idea de tácticas virales de marketing y juegos de realidad alternativa era una idea muy nueva y bastante novedosa, y en una aún en pañales comunidad internetera se empezaron a crear foros de discusión sobre este tema tan fascinante. Entre las más importantes, ARGNET, creada por Steve Peters, un diseñador de videojuegos que ha trabajado en varios proyectos medianos. A mediados de julio de 2004, paquetes con botellas de miel se le enviaron a una serie de personas, entre las que estaba Steve, el cual escribió al respecto en su página. La miel estaba etiquetada como Margaret's Honey, pero la etiqueta estaba evidentemente incompleta, siendo que le faltaba la dirección de una página web, la cual de hecho estaba escondida en letras recortadas dentro de la botella. Al ponerlas en el orden correcto, se formaba I love bees. Al entrar a la página por un rato parecía todo normal, pero unos días después el sitio mostraba un cuadro negro con varias cuentas regresivas. Quien llevaba la página aparentemente tampoco tenía idea de qué estaba pasando, y dejaba un link en el que decía que lo podíamos ayudar. El link llevaba al blog de una tal Dana Aubrey, de San Francisco, que decía ser la sobrina de Margaret Effendi, la dueña de la marca, y ella le ayudaba llevando la página. La gente estaba muy perdida, pero todo esto se volvió más raro aún cuando un usuario afirmó haber encontrado el link de I love bees en un video de Halo 2. Recordemos que estamos en 2004, y en este momento prácticamente toda la atención de la comunidad gamer estaba concentrada en el futuro lanzamiento de Halo 2. La gente tenía un hype increíble encima. Resulta que para promocionar el juego, Microsoft y Bungie prepararon una serie de trailers cinemáticos que se presentarían en cines muy concretos al inicio de películas como Yo Robot o Spider-Man 2. Pero al final de este tráiler, mientras se mostraba en pantalla el logo de Xbox, el link de la página se glitcheaba por un segundo y se mostraba el link de ilovebees.com. El usuario que mencionó esto por primera vez ya estaba metido en el tema de I love bees, pero después de ver que esto de alguna manera estaba relacionado con Halo, tenía que comentarlo, a pesar de que la mayoría no le creyó. Pero cuando el tráiler en el que se veía el link de I love bees fue publicado en internet, el viaje de I love bees comenzaría. De verdad. La página estaba llena de mensajes crípticos, los cuales en su mayoría estaban escritos en forma de diálogo, el diálogo de una inteligencia artificial llamada La Operadora. La cuenta regresiva terminó el día 27 de julio y la página se actualizó, momento en el cual pasaron varias cosas. En algunos de los apartados de la página había fotos de Dana tomada desde su webcam. Las fotos fueron tomadas por La Operadora cuando Dana al perder el control de la página trató de reiniciar el servidor entero, lo cual no logró. Así que en vez de eso, solamente dejó la página a merced de La Operadora y se fue. Pero lo realmente importante que ocurrió en este momento es que en el apartado de correos de I love bees aparecieron en una nueva serie de diálogos, pero escritos de forma muy diferente, con una personalidad mucho más infantil y que decía extrañar a Dana. Todo este nuevo ente, por decirle de alguna manera, se presentaba como La Princesa Durmiente y se había adueñado de la página de contacto y tenía disponible una dirección de hotmail, y todos los que contactaron con ese correo recibieron una respuesta el 3 de agosto, diciendo que si los internautas lograban que Dana volviera a su blog, ella iba a desvelarles un gran secreto, lo cual lograron después de una cantidad estúpida de correos. El 10 de agosto la página se actualizó de nuevo, con más y más mensajes crípticos en forma de poemas de la princesa, escritos de la operadora y textos encriptados en las imágenes corruptas del sitio, el código fuente, y ya con esto muchas cosas empezaron a tomar forma. En este punto se introdujeron dos nuevas inteligencias artificiales que parecía que se trataban de borrar entre sí, las cuales fueron llamadas La Araña y La Mosca, por obvias razones. Según la información que tenían los jugadores a estas alturas, la cual mantenían recopilada a través de un blog, la cosa funcionaba más o menos de la siguiente manera. La operadora fue la inteligencia artificial que se refugió en Isle of Beasts buscando comunicarse. La operadora tenía problemas para recordar su pasado, y lo único que realmente sabía es que es un fragmento de una inteligencia artificial más grande y avanzada, llamada Melissa. La Araña era un programa de reparación para la operadora, que a grandes rasgos le servía de antivirus y la defendía de las amenazas. La mosca era una especie de troyano programado para deteriorar los archivos de memoria de la operadora, y la princesa durmiente era catalogada por la operadora como un proceso rebelde, un error de código. Pero la propia princesa, a pesar de no decir nada específicamente, dejaba entrever que ella misma era otro fragmento de Melissa, siendo sustancialmente igual que la operadora. Pero la actualización más grande que se dio ese 10 de agosto fue en el apartado Fun Stuff, o Cosas Divertidas, en el que se publicaron 210 coordenadas que se repartían a lo largo de todo Estados Unidos, de una cuenta regresiva hasta el 24 de agosto con la leyenda Axon Scott Hot. Pero pocos días antes del 24 de agosto se reveló un escrito, un fragmento de memoria de la princesa que sería fundamental para el entendimiento de toda la situación, no mucho después. El cual vamos a dejar apartado por un momento. Llegó el 24 de agosto, y cientos de personas a lo largo de todo Estados Unidos salieron a las coordenadas de Isle of Peace a buscar una respuesta. ¿Cuál era el problema? Que realmente no sabían qué estaba buscando. Todo el mundo estaba perdidísimo, y en palabras de los mismos que acudieron a la zona, solamente estaban parados en medio de la ciudad viéndose como imbéciles. Ese mismo día, la página se actualizó nuevamente, con un cuadro de diálogo que decía que para más detalles, consultaran la información de la cita. El link llevaba a una página con palabras clave para cada ubicación, y poco después de esto, cabinas telefónicas en cada ubicación recibirían una llamada. Y del otro lado de la línea, había una voz femenina que se presentaba como Melisa. Melisa procedía a hacer una serie de preguntas. Para empezar, su nombre, la respuesta era Melisa, o en su defecto, la operadora. Posteriormente, el nombre del jugador, cuya respuesta era la palabra clave para cada ubicación. Si se respondía todo bien, el axon de esa ubicación se activaría, y la página se actualizaría, pero solo si 777 axons se activaban para el final del día 74. Y activar estos axons desbloqueaba actualizaciones de la página, con más audios narrativos y mensajes críticos, etc. El asunto siguió por días, con constantes actualizaciones en la página, dando nuevas coordenadas y palabras clave. Estas llamadas, por sorprendente que parezca, no eran automatizadas. La voz al otro lado interactuaba en tiempo real con los jugadores, a veces pidiéndole que completara tareas específicas para activar los axons. La gente puso tanta dedicación en esto que incluso en una ocasión, en California, uno de los jugadores estaba esperando junto a una cabina en medio de un huracán. La cabina, de hecho, sonó, pero la voz al otro lado del teléfono solamente le dijo al tipo que no sea idiota y no se quedara afuera en medio de un huracán, saliéndose totalmente del personaje. Pasaron los días, las semanas, pero para finales de septiembre, lo lograron. 777 axons activados, y la página se actualizó, mostrando un mensaje de convocatoria para sesiones de entrenamiento de combate especial, en distintos recintos en los Estados Unidos. Y estas sesiones de combate no eran otra cosa que acceso exclusivo anticipado al modo online de Halo 2. Puede parecer una recompensa decepcionante, pero toma en cuenta que era 2004 y estamos hablando de Halo 2, probablemente el fenómeno gamer más grande de ese entonces. El 4 de noviembre se liberaron una serie de DVDs marcados con el nombre de I Love Beast. Estos DVDs contenían todas las pistas de audio ordenadas, explicando con detalle qué significaba todo el despiche de las inteligencias artificiales, los mensajes críticos, Melissa y todo lo demás. ¿Recuerdan el secreto de la princesa? El fragmento de memoria liberado decía que Melissa, cuando estaba completa, era una inteligencia artificial al mando de una nave y que se encontraba en guerra. En su momento esto no tenía demasiado sentido, pero cuando se contrastó con el audio del DVD, todo quedaba claro. En el siglo XXVI, una chica llamada Jasmine fue forzada a entrar en el programa Spartan. Tras ocho años de entrenamiento, Jasmine murió durante el proceso de modificación biológica, pero su cerebro se preservó y su conciencia fue transferida a una inteligencia artificial llamada Melissa. En el año 2552, Melissa estaba a bordo de la nave Apocalipto de la UNSC, navegando en territorio Covenant. La nave recibió un ataque que infectó los servidores de Melissa con un troyano que le empezó a corromper. Melissa, bajo la influencia de este virus, le indica a los tripulantes activar un artefacto Forerunner que termina dividiendo a Melissa en tres partes. Una de las partes, Durga, se quedó en 2552 y fue enviada a la computadora de un sujeto llamado Jersey Morelli, pero otro de los fragmentos, la operadora, fue enviada a 2004, en donde se apoderó del sitio ilovebees.com. Y tras ella, una inteligencia artificial Covenant fue enviada para corromperla. El tercer fragmento resultó ser la conciencia de Jasmine, que quedó totalmente separada de los demás, y buscando poder recuperar sus fragmentos de memoria, siguió a la operadora A2004 en Isle of Bees. Gracias a la intervención de una serie de reclutas, ambas inteligencias artificiales pudieron recuperar sus fragmentos de memoria, reunificarse y volver a su tiempo. Solamente la araña y la mosca quedaron en el sitio. Sin forma de esconderse, la araña rápidamente aniquiló la mosca, y solamente la araña se mantiene a día de hoy en Isle of Bees, en donde dejó un último mensaje en forma de una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva que terminará en 2552, el día que el Covenant invadirá la Tierra. Durante la prebeta de Overwatch, un streamer llamado Eloheim explorando el escenario El Dorado en la planta de energía de Lumérico encontró tres carpetas marcadas como clasificado, con los nombres Jack Morrison, Soldado 76 y Sombra, además de encontrar periódicos desperdigados por la zona, con el encabezado ¿Quién es Sombra?, mostrando una foto de una figura encapuchada. Pero lo más guionativo de todo es que cuando Reaper aparece en Dorado, ocasionalmente dice, En general, había una serie de elementos en el escenario que hacían referencia a algún ente llamado Sombra, que es o fue en algún punto aliada de Reaper, es de descendencia mexicana, es hacker, y está relacionada de alguna manera con Soldado 76. Todos estos elementos tomaron un poco más de forma con la adición del mapa Templo de Anubis, en el cual se encontraba una foto de una figura encapuchada con máscara, la cual muchos jugadores asumieron sería Sombra, por la similitud con la imagen del periódico, y un par de meses después, GameSpot publicaría una serie de videos cubriendo el desarrollo de Overwatch, en el cual se llegó a ver una mira de francotirador y un modelo de personaje muy similar a la foto del Templo de Anubis. La gente tenía clarísimo que esta debía ser Sombra, hasta que el 12 de Julio de 2016, llegó Ana y se cagó en todo. Ana encajaba en el modelo de Sniper encapuchada del Templo de Anubis, y algunos de los atributos especulados para Sombra, pero quedaban pendientes unos cuantos, además de que, obviamente, el nombre era diferente. Entonces, nuevamente quedamos en nada, y Sombra volvía a no tener ni imagen ni cuerpo. Pero, en este mismo trailer para Ana, la gente notó algo raro. En el minuto 1'16 se escondieron una serie de números hexadecimales, al pasar estos valores a ASI quedaba ASI, un código cifrado en XOR, y al descifrarlo quedaba esto. Una frase repetida varias veces, terminada con SOM. Otro mensaje hexadecimal fue descubierto en el minuto 2'11, que arrojaba el mismo mensaje, pero esta vez terminando en RA, completando la palabra Sombra. El 19 de Julio, día de lanzamiento de Ana, Blizzard publicó un video sobre el desarrollo de Ana, al final del cual se veía una serie de códigos de barras verticales. Códigos de barras implica binario, y eso traducido así, no tiraba un carajo, la verdad. Pero al utilizarlo como código de colores quedaba este código QR, que al escanearlo arrojaba un mensaje. Todo se mantuvo relativamente tranquilo por un tiempo, hasta el lanzamiento del trailer de los juegos de invierno, cuando en uno de los rastros de energía de Tracer se vio este código, que al pasarlo a su forma en base 64, arroja este resultado. La palabra Sorted hacía referencia a un método de la encriptación con un software que, en palabras simples, necesitaba una contraseña y el término clave que se usó para la encriptación. Es bastante parecido al cifrado de Vigniere, pero no exactamente lo mismo. Uno de los intentos fracasados de encontrar estos elementos se dio en frames de trailers norteamericanos de los juegos de verano en donde se referenciaban puntos cardinales. Al ordenar los trailers en cuadrícula, según la dirección que indicaba, no se generaba nada que tuviera sentido. Por ahora. El segundo y probablemente más representativo de todo este evento fue el llamado código en el cielo. Al mirar directamente al cielo de dorado, los jugadores apreciaban una especie de patrón en el cielo. Pero este patrón no tenía ninguna forma de descifrarse, porque de hecho no significaba nada. Porque no era un código, esto más que una pista falsa fue un poco un tiro por la culata debido a la paranoia de todo este asunto. De hecho, el entre comillas código era simplemente un artefacto de compresión de imagen. Incluso Blizzard tuvo que pegarle una cagada a la gente para encaminarlos de nuevo por donde tenían que ir. En la página oficial de Overwatch se publicó un screenshot de dorado junto a otro igual que ya estaba desde antes, pero el screenshot nuevo estaba evidentemente dañado. Analizar ambas imágenes en un programa de texto, las diferencias entre las mismas, al aislarse, generaban un mensaje. El 11 de agosto, un jugador descubrió en la página de logros de Overwatch un logro llamado... ¿Eso? Cuya imagen era un signo de interrogación de apertura, lo cual hacía referencia al idioma español. Recordemos que en inglés estos no se usan. Al analizar el código fuente de la imagen se encontraba un mensaje. La segunda parte del mensaje estaba cifrada utilizando la técnica de Viniere. Ahora, ¿recuerdan ese asunto de los puntos cardinales? Al ordenar los nombres de los personajes y utilizar eso como clave, se revelaba este mensaje. Este código se utilizó como un ruta a una imagen alterada del mapa Industrias Volskaya, y al utilizar el mismo método con la imagen de dorado, el resultado que arrojaba era esto. Y arriba de la calavera estaba este mensaje. Y a partir de aquí, es donde todo se vuelve más meta todavía. Y además un poco largo, así que vamos acelerando. El 23 de agosto apareció en los foros de Blizzard un usuario llamado Skycoder, que hizo un post bastante sospechoso. El título era 23 en binario. La fecha del post cuando se posteó decía hace 23 horas. Pero en vez de regresar, normalmente la cuenta iba hacia atrás. Y después de ver el post durante un rato, este se glitcheaba y mostraba una larga línea de código en base 64. Al traducir el mensaje a así, el resultado era otra calavera. Y al aislar las diferencias entre esta calavera y la original, borrando todos los espacios y utilizando el número 23 como clave para un cifrado de Viniere, el mensaje resultante fue este. BLZGD es el nombre del servidor web donde Blizzard almacena archivos multimedia. Al usar este código como referencia, se llegaba a un link con este video. En el código fuente de la página estaba este mensaje. Si nos fijamos en el electrocardiograma, vemos que es irregular, algo que un electrocardiograma no debería ser. Arriba del mismo hay 26 marcas, una por cada letra del alfabeto inglés. Al fijarse en cuáles marcas el electrocardiograma tiene su pico, se forma Moment in Crime. Esto se hace referencia al código Amoment in Crime, que cuenta como Roadhog y Junkrat son perseguidos por la ley e insta al usuario que ve el video a contactarlos. Si entrabas a Amomentincrime.com, se mostraba este texto. Y al enviar un correo electrónico al correo tips arroba Amomentincrime.com, te devolvía un mensaje de respuesta automática de parte del gobierno australiano que en medio del mensaje es interceptado por sombra. Los códigos incluidos hacían referencia a una de las calaveras, una fila y una columna. Al despejar esta matriz y usarla como clave para descifrar el segundo código del correo interceptado, quedaba esto, que realmente se lee así. Y esto sería una contraseña para más adelante. Ya casi terminamos, vamos más rápido a partir de aquí. Cuando las 23 horas del post de Skycoder terminaron y la cuenta atrás llegó a cero, Amomentincrime.com fue hackeada y se añadió al código fuente lo siguiente. El porcentaje de carga de la página crecía a un ritmo de aproximadamente 0,0038% cada 3 minutos, más o menos 1% cada 14 horas, y al llegar al 5% se mostraba este mensaje. Y luego después de mucho tiempo, al llegar al 100%, se mostraba esto. A partir de este momento, cuando Bastion se acercaba a una terminal hackeada en El Dorado, emitía pitidos en código Morse. Este código era otro cifrado de Viniere con la clave, eh, esto, lo que encontramos antes. El resultado era access www.lumérico.mx o lo mismo, www.accesslumérico.mx. Al acceder al sitio y llamar al número de teléfono proporcionado, se escuchaba lo siguiente. Gracias por llamar al soporte técnico de Numérico. Por favor seleccione una de las siguientes 5, 2, 4, 1, 3, 23, 4, 14, 8, 6, 18, 17, 23, 21, 18, 15, Al convertir cada número a su respectiva letra en el recedario y al transponer las 23 espacios, se leía el mensaje Take Control. Al agregar esto al link de Numérico, dirigía otro código de Viniere que a grandes rasgos te cuenta la misión de Sombra en contra de la compañía Numérico, y te proporciona un usuario de empleado y una contraseña para la misma página. Al acceder podías leer una serie de correos de empresa, la mayoría sin mayor importancia, excepto uno que te daba un acceso especial a el correo del CEO de Numérico, Guillermo Portero, en el cual recibías un correo de Sombra diciendo que esperarás a que te contacte. Sombra habría filtrado una serie de correos comprometedores del CEO de Numérico. El día en que la empresa actualizaría para explicar el contenido de los mismos, la página fue hackeada, mostrando un código que hace referencia al calendario Maya. Al convertir esto a la numerología Maya, posteriormente a Morse y posteriormente a Asi, el código es EXECUTE ATTACK. Metes eso en el link de Numérico y tendrías nuevas instrucciones de Sombra. Al llevar esto a cabo, ganabas acceso a la terminal de Numérico. Ejecutar los comandos te generaba una serie de tres preguntas de seguridad que se respondían utilizando las pistas obtenidas en los e-mails a lo largo del mapa de Dorado. Responder estas preguntas correctamente liberaba una nueva serie de comandos y un código HTML. Transpones 23 espacios las letras y tienes la clave. Usas esa clave y tienes una llave de términos ASI. Transpones esos términos 23 espacios y tienes otra nueva clave. Ejecutas un comando utilizando la clave y te pide un código de seguridad. ¿Recuerdas el código del rastro de Tracer en los juegos de verano? Bueno, pues utilizas eso y entonces luego haces explotar a uno de los factores de Numérico. Al día siguiente la página de Numérico se veía así con este mensaje. Ese algo que Sombra envió fue la marca de spray del Día de los Muertos y con esto parecería que todo esto había llegado a su fin. Hasta que durante la Blizzcon de 2016 el corto Infiltration sería lanzado, que mostraría la infiltración del grupo de Ripper y Widowmaker a las industrias Volskaya, corto en el cual sería presentado el héroe número 23 de Overwatch, Sombra. Smith & Smitherson Accounting es un juego particular, desarrollado en colaboración del estudio Crows Crows Crows, responsables de The Stanley Parable y Squanch Games, estudio desarrollador de Justin Roiland, creador y director de Rick and Morty. Accounting es un juego de realidad virtual lanzado en 2016 para PC y posteriormente en PlayStation 4 en la forma de Accounting Plus. Durante los Game Awards de 2017, Justin Roiland y William Pugh, director de Crows Crows Crows, presentaron su trailer de lanzamiento para Accounting, y en su declaración William hizo especial hincapié en el nivel secreto del zoológico, y como este representaba un esfuerzo monumental para la cantidad mínima de personas que seguramente iban a encontrarlo. Tomando en cuenta la naturaleza del juego, y sobre todo de quienes estaban detrás del mismo, el hecho de hacer tanto hincapié en este detalle hizo que la mirada de todos los interesados en el juego pasara a estar concentrada en encontrar ese nivel secreto del zoológico. Incluso en el propio trailer se ve por un breve momento a un payaso asomándose en lo que parece ser la entrada del zoológico que grita, no se olviden de mí antes de que lo corten abruptamente. Y más tarde ese año, el juego sería lanzado, junto con un nuevo trailer, y en este trailer al final pasa en pantalla un escrito demasiado rápido para leerlo, pero en el mismo, en un fragmento en concreto dice, no se envía con controles, si se envía con el nivel secreto del zoológico, el cual es muy difícil de encontrar. Y además de esto, al momento del lanzamiento, un email fue enviado a los inscritos en el newsletter de Crows 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 anunciando el lanzamiento, email al fondo del cual se encontraba una serie de letras y números. Este código era realmente un texto en base 32, y al convertirlo se traduce a lo siguiente. Entre la naturaleza críptica de este mensaje y el hecho de que los esfuerzos por desbloquear el nivel secreto buscando dentro del juego estaban siendo menos que inútiles, la comunidad sabía qué clase de misterio era el que tenía enfrente. El 28 de diciembre, el newsletter de Crows 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 recibió un nuevo correo, el cual contenía el link a una canción llamada Who's That in the Tree, además de un nuevo código en el fondo, algo más complejo esta vez, requiriendo el uso de códigos ALT, y luego el texto resultante también traducirlo de base 32. En español, buscar más profundo, culo de payaso, contraseña. Esta última pista sigue sin saberse exactamente qué uso puede tener. Además de esto, los cuatro miembros principales de Crows 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 publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter códigos que en su momento no tenían ningún tipo de sentido. Aproximadamente por estas fechas nació un servidor de Discord dedicado a este asunto del nivel secreto, en el que la comunidad batallaba por encontrar alguna pista que llevara al nivel. El 10 de enero se unió a este servidor un usuario llamado Swampy Cornelius, quien llamó bastante la atención de la gente, además de, por afirmar que era una rana, por su forma de, bueno, básicamente decir que los desarrolladores son unos hijos de puta y que nos están engañando a todos, incluso afirmando que uno de los usuarios del server, de username Honest William, era en realidad William Pugh, que estaba monitoreando el servidor. El 19 de enero, Swampy regresó con un video en el cual se veía al mismo, que resulta que sí era una rana, acercarse a una ventana del estudio de Crows Crows Crows, video en el cual se puede ver a William Pugh frente a una pizarra con varias cosas escritas, de las cuales se puede llegar a distinguir almacenamiento de renacuajos. En este momento, Swampy empezaría una campaña en contra de Crows 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 acusándolos de cultivar renacuajos para cepajudas que malvado fin, lo cual lo dejó evidentemente perturbado. Más tarde ese día, un usuario llamado Michael Paulson se unió al Discord y le presentó una orden de cese y desista por difamación en contra de Crows Crows Crows. En la segunda página de este documento, otra serie de códigos. Durante los días siguientes, Swampy estuvo anunciando en el Discord que se venía algo grande, lo cual era que había logrado hackear el Discord interno de Crows Crows Crows, del cual fue capaz de filtrar una entrevista en el cual se tocó el tema de la conspiración de los renacuajos y el nivel secreto del zoológico. La entrevista es algo larga, pero de entre lo más relevante que se puede sacar de la misma, es que William asegura que el nivel está dentro del juego, que dentro de Crows 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 consideran a Swampy un problema, y de alguna u otra forma se reveló el extraño trato que el estudio tenía con una compañía de gaseosas llamada Shplibli Drink Corporation, en el cual Shplibli accedía a brindar ayuda financiera a Crows a cambio de introducir publicidad subliminal de sus bebidas y además de proporcionarle miles de renacuajos de un estanque local, renacuajos que estos, presumiblemente, usan en sus bebidas. El newsletter de Crows envió un correo de disculpas en el que reconocían su implicación en la conspiración de los renacuajos, y en forma de disculpa, el estudio publicó una actualización gratuita llamada The Waterpark Update. La forma de acceder a este nivel era igualmente oculta, y la pista se encontraba en la declaración de Swampy antes de revelar la conspiración de los renacuajos. En el nivel llamado El Rey del VR, dentro de una de las cajas de cereal se encuentra una pastilla, y al tomártela, apareces en el parque acuático, o, bueno, más bien lo que parece ser la oficina de uno. El nivel del parque acuático parece la estereotípica sala de la paranoia de un conspiracionista, con pizarra con alfileres e hilos rojos y todo, en la cual se encontraban muchísimas referencias a todo lo que la comunidad sabía sobre el nivel secreto del zoológico, incluyendo el mítico letrero que se vio en el trailer de lanzamiento. Detrás de nuestro personaje se encontraba un televisor, y al encenderlo aparecía ni más ni menos que Swampy Cornelius, y además, del payaso del trailer. ¿Quién es aparentemente quien está detrás de todo esto? ¿Quién, al igual que la comunidad, está buscando desesperadamente el nivel? Incluso revela que el clip que vimos en el trailer donde él aparece no es el nivel secreto, sino solo una toma en el callejón detrás de su complejo de apartamentos. Este nivel parece incluso una suerte de parodia o hasta burla hacia la comunidad que estaba empeñada en encontrar este nivel. Mientras todo esto pasaba, en el Discord, Swampy dejó una serie de mensajes diciendo que se encontraba en Berlín y que necesitaba ayuda. Después de su último mensaje, el cual decía solamente, mierda, Swampy desapareció. El 9 de febrero, una canción del soundtrack de Accounting fue publicada en YouTube. En la descripción de la misma, había un código extraño para el cual se tenía que usar un cifrado de sustitución, ROT13, cuyo mensaje resultante fue, Keyhole. Tomando en cuenta el Slash, usando este código en la página de Crows, 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 te llevaba una página amarilla con varios animales en el medio, la cual al clicarla descargaba un archivo zip llamado Animals. Dentro de este, había un archivo MP3 con un nombre cifrado y una contraseña. El título se descifraba también con ROT13 y la contraseña eran los números que se encontraban al final de aquella primera pista del newsletter. Y en este punto, el misterio se quedó en blanco durante bastante tiempo. El audio no contenía nada detectable en él, ni su espectrograma, ni sus metadatos, nada. Y así se mantuvo durante bastante rato. Varios meses después, en agosto, se publicó una transmisión de emergencia en la que se puede escuchar la voz de Swampy. En la descripción de este video, se encontraron varios números y letras. Esto era un mensaje en código hexadecimal, que al traducirlo decía, tenemos que vencerlos. La última pista relevante que se tiene hasta ahora radica en la actualización The Responsibility Update, en la que los jugadores tienen que iniciar el juego constantemente para regar una planta. Dataminers encontraron la textura de la planta en el fondo de la maceta, la palabra Slash Arizona. Al introducir este código en la página de Crows, 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 esto es lo que aparecía. Una página en negro con las teclas WASD. Y esto realmente se quedó en nada, hasta que en diciembre alguien por fin logró resolver este acertijo. Los cuatro tweets de los cuatro miembros de Crows, 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 puestos en el orden correcto indicado por el código WASD en los nombres de los miembros. Y al añadir este código al URL de la página, llevaba a este sitio. Un largo escrito en donde Swampy contaba que estaba vivo, y toda su travesía en la que se enfrentó al malvado William Pugh. Además de eso, se encontraron otros cinco códigos en la página. Y esto es todo lo que hay hasta ahora. Desde abril de este año no se han encontrado pistas ni acertijos que parezcan llevar a ningún lado. La gente de Crows, Crows, Crows insiste en que el nivel secreto es real y que es encontrable. Pero dataminers alrededor del mundo no han encontrado nada que lleve directamente al nivel. Lo cual, por otro lado, sería entendible, pues a lo largo de todo este acertijo, los desarrolladores han dejado claro que tienen presente que el datamining es una alternativa existente y probablemente no quisieran dejar las cosas tan fáciles. Pero a partir de aquí, estamos en nada. Con respecto a este tema, desde el inicio se mantiene una teoría que dice que el nivel no existe del todo. Y dentro del lore de este misterio, Swampy Cornelius, quien desde el principio ha declarado que nos están engañando, era un problema para William Pugh, que incluso tuvo que desaparecer durante un tiempo. Realmente en este punto de la historia no se tiene nada seguro y podría ser cualquiera de las dos opciones. Pero tomando en cuenta las personas que están detrás de esto, hay un detalle al que creo que no se le ha prestado la atención que se le debería prestar. Y es que, en esta historia, tenemos un personaje que defiende la existencia del secreto. Uno que busca probar que el nivel secreto es una mentira. Y uno más, que al igual que la comunidad, se ha dedicado profundamente a analizar cada detalle que tenga a mano y, de forma casi obsesiva, busca una forma de encontrar el nivel secreto del zoológico. Un personaje que es un payaso. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, los links están en la descripción. Y como siempre, yo soy Dodgy, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!